Hola a todos los que seguir repara tú mismo este vídeo es una continuación un complemento de un vídeo que os mostré de cómo adaptar una bombilla que no me ha servido para la luz de freno del coche ya que la misma no funcionaba adecuadamente lo tenéis también en otro vídeo pues pongan los links aquí abajo pues en un segundo vídeo lo que hice fue modificar esa luz para adaptarla a la luz del maletero del coche al piloto del maletero como el sistema ha quedado bastante bien y me ha dado muy buen resultado ahora lo que voy a hacer es adaptarlo a la luz interior la del techo del coche la misma como pasaba con la del maletero lleva una bobina una bombilla de filamento el problema de las bombillas de filamento es que se calientan muchísimo y si por ejemplo tenemos mucho tiempo durante un buen rato las puertas abiertas con la luz interior encendida podemos llegar a recalentar el plástico y que el mismo se deteriore o se llega a fundir entonces por qué no adaptar la bombilla que no me ha servido para la luz de maletero a la luz interior primero por el tema del calentamiento y segunda la segunda ventaja que tenemos es que la diferencia de una luz con la otra prácticamente no existe es la misma en cambio el consumo de intensidad el consumo de amperios que tenemos de una bombilla normal a una bombilla led es mucho menor una bombilla normal suele consumir 0.7 amperios aproximadamente en cambio la led consume 0.1 ya tenemos ahí un ahorro de 0.6 amperios que son buenos para la batería que no los gastemos pues nada para modificar la bombilla lo que hay que hacer es desoldar la parte posterior para soltar las dos resistencias que lleva internamente y con dos alicates soltar la misma lo primero que haremos será soltar la bombilla con los alicates y lo segundo con el soldador soltaré la parte interior cogeremos dos alicates sin hacer excesivamente fuerza para no deformar el casquillo mucho mucho solamente lo justo y ya veis que haciendo un poquito de fuerza se nos desmantela prácticamente entera la bombilla ahora con la ayuda de un soldador calentamos y separamos el casquillo posterior con esto ya tenemos las dos resistencias y el cable citó que toca con la chapa con la toma de tierra soltamos el cable citó y ya lo tenemos todo aquí ya tenemos las dos resistencias que comentado que las mismas se han soltado pero bueno no hay problema porque van sujetas en esta soldadura tenemos el cable rojo que realmente es negativo no es positivo y las resistencias que irían a esta soldadura de las dos resistencias solamente vamos a usar una la de menor valor que en este caso corresponde a la resistencia azulada la otra es de mayor valor por lo tanto nos produce una luz más tenue en los diodos vamos a ver cómo lo podíamos adaptar en este caso a diferencia de la bombilla del maletero que era un poco más ancha esta es una bombilla especial y es un poquito más corta por lo tanto los enganches del casquillo son más pequeños pero para adaptar los led la verdad es que nos va muchísimo mejor ya que la plaquita led se adapta perfectamente al soporte de la bombilla como veis ha sido una suerte la verdad ya que si no hubiera habido que doblar las chapas metálicas para adaptarla o aplicarle pegamento o hacer un pequeño soporte pero en este caso se adaptan perfectamente soldaré las resistencias soldar el cable de toma de tierra de masa y le aplicaré un pequeño punto de silicona para sujetar la plaquita y que la misma no se mueva como veis mucho más sencillo que en el otro vídeo que os muestro abajo el link de la modificación de la bombilla del maletero ya a punto colocado el casquillo para soldar los terminales lo dicho hemos centrado luego posterior y le pondré un pequeño toque de silicona para que no se mueva y ya podemos proceder a soldar para poder soldar en la chapa metálica este tipo de metal lleva una especie de baño o película en la parte superior que impide que soldemos por lo tanto si rascamos un poquito con una cuchilla o con una punta de un destornillador quitamos esa película de galvanizado y podemos dar un punto de soldadura como veis fácilmente soldamos el cablecito soldaremos la patilla de la resistencia y recortaremos la medida ahí lo tenemos cortamos la patilla de la resistencia doblamos la misma y podemos soldarla ahí ya tendríamos ya tendríamos nuestra plaqueta adaptada a la luz interior del coche le doy un pequeño toque de silicona y se puede montar en el vehículo ya está finalizado el pequeño diseño a punto para volver a montarlo en el coche le he aplicado dos toques de silicona para fijar el mismo que no se mueva hay que decir que este tipo de leds si no los sobre alimentamos y los tenemos en las condiciones idóneas de voltaje prácticamente duran para toda la vida no es como una bombilla que pasa dos años la misma por las vibraciones se funde por lo tanto ya hemos ahorrado de que una modificación prácticamente seguro durante la vida del coche no vamos a tener que volver a cambiar la bombilla a volver a tocarlo y como segunda mejora que le he aplicado ha sido la de colocar cinta metalizada en los laterales para de esta manera aumentar la luminosidad de la bombilla que el reflejo sea mayor y que la iluminación producida por los leds sea de mayor intensidad no sé si os lo he comentado antes pero dato muy muy importante tenéis que identificar antes de soldar la resistencia y el cable exactamente cuál es el positivo y el negativo en este caso el positivo viene por este terminal por el de la izquierda que es al que le hemos soldado la resistencia y este otro terminal es el negativo al igual que este otro de aquí arriba que coge voltaje negativo de el tornillo donde va sujeto el plafón por lo tanto toda esta parte es parte negativa ya digo tenéis que identificarlo muy bien en vuestro portalámparas para que no invertáis positivo y negativo si los invertís los diodos no se encenderán y posiblemente puede que se quemen los mismos pues nada ya solamente queda llevarlo al coche y montarlo antes de montarlo definitivamente en el coche comprobaremos que funcione aplicamos el conector de alimentación abrimos la puerta y como vemos la luz interior se ilumina apagamos y sujetaremos la misma volvemos a colocarlo en su posición inicial presentaré uno de los tornillos lo acabo de colocar el segundo tenemos el primer tornillo colocado colocamos el segundo y ya estará lista ahora acabaré de apretar el mismo pero bueno comprobamos las dos posiciones la de luz fija la de encendido con la puerta abierta y como veis el resultado es bastante bueno acabo de colocarlo y vemos como queda definitivamente ahí ya estaría terminado ya solamente falta colocar vamos a colocar el plafón y listos ya tenemos modificada la luz interior del vehículo hemos sustituido la bombilla estándar la bombilla de filamento de mayor consumo por una bombilla led que hemos reciclado de las luces de freno del coche que no nos han servido podéis utilizar también las típicas bombillas que venden apuesta para sustituir la luz interior ojo aseguraros del tamaño porque ya habéis visto que esta bombilla en el Chevrolet Aveo es de menor tamaño que la bombilla estándar alargada pues nada espero que os haya gustado el vídeo que os sea de utilidad y lo de siempre un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos Rode para tu mismo El Acceso de Defensa La Esqueda La Esqueda El Acceso de Defensa La Esqueda La Esqueda Gracias.